Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta ocasión, como ustedes ya me conocen, mi nombre es Aones Ispoy, de la cual actualmente soy estudiante de la Universidad del Occidente. Tengo C.R. Penso en licenciado en deporte. Actualmente trabajo en la Universidad Deportiva de G.R. de Guatemala, también trabajo en el área extracurricular y aplicando algunas disciplinas deportivas. En este caso les vamos a explicar un poco sobre el juego de Atenerés. Hoy en día estamos aplicando el juego de Atenerés en las escuelas. También estamos aplicando el juego de Atenerés Quédate en Casa. Ustedes pueden darse cuenta, estamos viviendo unos momentos difíciles ante una pandemia mundial, pero se ha buscado la estrategia, la forma, los métodos, una filosofía de trabajo a todos los niños, en la cual estamos tratando de cumplirles a todos. En esta ocasión vamos a hablarles un poco al respecto del juego de Atenerés, cuáles son los beneficios. El beneficio uno del juego de Atenerés es desarrollo psicológico. Rápidamente nos estamos desarrollando. Quizás a unos les parece muy tenso el juego de Atenerés porque están sentados ante varias partidas, pero como ustedes bien saben el juego de Atenerés es un deporte. Mucha psicología. Muy buenas a todos, mi nombre es Douglas Edi Manuel López Santos, tengo 11 años y estoy en quinto primaria y estoy en la escuela de Cielo Ruralista Cantón en el Jardín y soy campeón de ajedrez en mi escuela. Voy a aquí a enseñar lo que es el ajedrez, los beneficios, el ajedrez consiste en que dos personas disputan un juego en el que ganan y tienen blanco y negro uno, tienen 34 casillas formadas por blanco y negro, que están alrededor, tienen letras A, B, C, D, E, F, D, H, I y tienen de uno al ocho. Aquí están las blancas, tienen peones, torres, dos torres, dos alfides, una dama, ocho peones tienen cada jugador, y dos caballos y el rey. Un juego consiste en que los peones solo se pueden mover recto, dos o si uno, y si ya gastas el dos, ya no puedes seguir dos, solo uno. Y los peones solo se pueden comer en forma diagonal, así no se puede comer, solo en diagonal, así, o del otro lado, igual. Y los caballos solo se pueden mover en forma de L como aquí o por acá. Y aquí pueden comer, es la única pieza que puede saltar a las demás piezas. Como aquí pueden saltar y pueden comer aquí. La torre solo se puede mover recto hacia la derecha o a la izquierda, abajo, como ustedes quieran. Y pueden comer siempre y cuando, si no, todos no pueden saltar. Si hay uno aquí no puede pasar, solo si está así, sí pueden comer. Luego, los alfides, solo se pueden mover en forma diagonal. Cada uno tiene un color negro, un blanco, solo en el blanco, solo se puede ahí. Como aquí pueden comer aquí, recto. Y también se pueden regresar. Y la dama es la única pieza que puede jugar en todos lados. En forma en diagonal, recto, o así como ustedes quieran. Y como así, al fin. Hoy voy a hablar de la importancia del ajedrez en la escuela o en el colegio. El ajedrez no es solo un deporte que nos puede dar muchas horas de diversión. También puede ser una actividad que ayuda a desarrollar la mente e incluso mejorar la salud. A largo plazo, se le reconoce como el juego máximo. Sus beneficios son... Dimiento de lectura y matemática, impacto positivo en la motivación de logros. Nacionamiento crítico. Acrecienta la creatividad y proceso para resolver problemas. Confianza en sí mismo. Mejora el pensamiento racional y la paciencia. Modalidades del ajedrez. Ajedrez convencional, 60 minutos por jugador. Ajedrez rápido, menor a 60 minutos y mayor a 10 minutos por jugador. Ajedrez relámpago blitz, menor a 60 minutos por jugador. El tablero de ajedrez está compuesto por 64 casillas pintadas de color blanco y negro y tienen 16 piezas cada jugador. El 2 de mayo de 1996, el Centro Ajedrista de Guatemala se transformó en la Federación Nacional de Ajedrez Guatemala y se afilió a la FIDE. Guatemaltecos que finalizaron como los mejores del país. Ellos son Carlos Juárez y Winston Poo. Buenas tardes a todos. Podemos ver un tablero de ajedrez. Voy a hablar de las piezas del ajedrez. Las piezas más pequeñas se llaman peón. Son ocho piezas. Dos torres que van a los extremos. Dos caballitos que se colocan al lado de las torres. Dos alfiles que se colocan al lado de los caballos. La reina y el rey. Gracias. Un abogado de ajedrez. La reina y el reina y el reina y el reina y el reina. Se colocan a través del tablero con 64 piezas y ese juego se considera como un deporte. Beneficios del ajedrez y la edad escolar. Entre los beneficios del ajedrez para la edad escolar, los especialistas señalan que aumenta la memoria, concentración, creatividad tópica. Objetivo del ajedrez. El objetivo del juego es capturar al rey del otro jugador. La captura no se completa nunca. Una vez el rey es atacado, si el rey no tiene escapatoria, se dice que es un hafemate y el juego real de la negamisa. Esta ha sido mi pequeña posición. En esta ocasión vamos a explicar el peón. El peón que es el más chiquito en el primer toque. Si yo quiero, ejemplo, acá tenemos un material, acá tenemos. Si yo quiero que mi peón en el primer toque haga dos avances o avance dos cuadros. Por ejemplo, acá tengo uno y dos. Hasta ahí llega el primer toque, en el primer toque. Luego, ya di el primer toque de este peón. Si yo quiero que este peón siga, ya solo tendría que darle un solo toque. Si yo quiero, yo avanzo acá o sucesivamente hacia los laterales. Pero acá los laterales es para comer. Bueno, entonces inicio. Bueno, ejemplo, me toca, pum, vengo, hago dos toques. Sucesivamente el equipo blanco o X persona viene y hace un toque no hay ningún problema. Porque es en el primer toque. Ya en el segundo toque, sí, obligatoriamente tiene que ser solo un avance. Ya sea de frente o si yo quiero comer, no hay ningún problema. En esta ocasión hemos grabado este pequeño video esperando que les guste. Esperando que los niños que hayan ganado los juegos de ajedrez estén practicando. Sigan conociendo parte de los movimientos, parte del ajedrez. También hemos recalcado de que hoy en día se nos dificulta todo. También yo sé que nuestra situación económica nos da por lo más alto para venir y darnos el lujo de tener internet todos los días. Pero como poco y como poco y como que nos gusta, siento que estaremos avanzando y vamos a seguir practicando más lo que es el juego de ajedrez. Así es que un gran saludo, un saludo y un fuerte abrazo. Esperar, esperarnos vernos pronto. Chao.